El tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Me voy a sacar el barbijo acá, ya que estamos lejos de todo. Estamos viendo una serie estos domingos que se llama La ofensa, la trampa, perdón, la trampa de la ofensa, ¿sí? Porque es una trampa que usa el enemigo para encerrarnos, para encarcelarnos y para usarla a su favor y para ir en contra de la gloria de Dios, ¿no? Ahora este video me llamaba la atención porque así como ahí al principio del video decía 25 horas de trabajo, ¿no? 15.000 piezas de dominó. De esa misma manera el enemigo usa una situación, una ofensa para golpear a una persona que golpea a otra y así destruir el trabajo de iglesias, de personas en la vida de las almas de los cristianos. Entonces para entrar en el tema me gustaría primero definir qué es una ofensa y qué es una ofensa colectiva. La ofensa, si la buscamos en el diccionario, se define cómo hacer que una persona se sienta despreciada o humillada mediante palabras o acciones. Y el hecho de que sea colectiva significa que es un conjunto de personas que tienen problemas e intereses comunes. Y en esta mañana vamos a ver de qué se trata la ofensa colectiva en este segundo mensaje. Te animo a que si no viste el primer mensaje lo puedas hacer. Está en la página de Facebook de la iglesia. Luquitas ahí nos da la introducción de qué es la ofensa y cómo yo me puedo ofender. Pero también en esto de la ofensa colectiva, la Biblia da algunos ejemplos de personas que se ofendieron colectivamente. Y me gustaría que podamos ver tres situaciones o tres tipos de personas con las que nos podemos llegar a ofender nosotros. En primer lugar, por eso me gustaría hacer esta pregunta y desarrollar el mensaje en base a esto. ¿De dónde puede venir la ofensa? Y en primer lugar, de parte de las autoridades. Quizás esta es una de las más comunes. Y ahí tenemos un ejemplo, el número 12. Así que acompáñame con tu Biblia a buscar ese pasaje. Ahí estaba el pueblo de Israel que había salido de Egipto y guiado por Moisés. Y va a pasar una situación. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová. Es interesante esta situación en la que dice que María, que era la hermana de Moisés, encontró una falla en Moisés. Que de repente él estaba casado con una mujer cusita. Ahora esta mujer cusita, algunos dicen que era la misma séfora, pero como tenía un tono de piel un poco más oscuro, la acusaban como que era de otro lugar. Algunos también dicen que era el segundo casamiento de Moisés, el segundo matrimonio de Moisés, y que esto estaba mal porque se casó con una mujer que estaba fuera de lo que era el pueblo de Israel. La verdad es que no sabemos bien con exactitud de qué se trata, pero sí sabemos que hubo una ofensa. Hubo una situación en la cual llevó a que María no solamente murmurara o hablara mal o tenga una mala idea de Moisés, sino que también lo compartió con su hermano. Y dice que ahí se hizo esa pregunta en el versículo que dice, ¿no habló acaso Dios también por nosotros? Y tenía razón María, porque Dios en el capítulo 15 de Éxodo va a usar a María para hablarle y cantarle a la gente y guiar al pueblo a exaltar a Dios por la obra milagrosa que había hecho Dios con su pueblo. Entonces ahí María dice que es utilizada, profetiza para el pueblo de Israel. También Arón, en el capítulo 12 de Éxodo, dice que Arón y Moisés, los dos hablaron las cosas que Dios les había revelado. Entonces era verdad eso de que Dios había hablado a través de María y a través de Arón, pero Dios había elegido a Moisés para guiar a su pueblo. Dios había levantado a Moisés para que sea él el hombre que lleve al pueblo de Egipto a la tierra prometida. Entonces, ¿cuál fue el problema ahí? Que Moisés tenía una mujer que era acusita. Y eso provocó una ofensa en María que buscó aliados para ir en contra de Moisés. Ahora, ¿cuál es la raíz del problema que muchas veces podemos tener nosotros? Las grandes expectativas. ¿Por qué grandes expectativas? Porque sabes que muchas veces generamos muchas expectativas sobre nuestras autoridades, sobre las personas que nos lideran, sobre las personas que están encima de la iglesia. Y sabes que muchas veces demandamos de ellos que me escriban una vez por semana, que me pregunten todos los días cómo estoy, que me inviten a comer a su casa o que vengan a comer a la mía, que estén ahí encima mío. Y demanda un montón de cosas de esas personas. Y el problema ahí es que cuando yo genero muchas expectativas sobre una persona, preparo mi corazón para ser ofendido. Porque cuando esa persona no cumple con esas expectativas, me ofendo, me enojo y me decepciono de esa persona. Ahora, obviamente, el pastor o los líderes son personas como nosotros, que tienen errores, que tienen fallas, y obvio que vamos a encontrar muchas de esas. Pero nos equivocamos cuando nosotros demandamos perfección de parte de ellos. Es interesante que la Biblia nos va a hablar acerca de esto. Y cuándo es que esa ofensa de que no cumplen con nuestras expectativas se vuelve una ofensa colectiva. Porque recordá que estamos hablando de la ofensa colectiva en el día de hoy. Vamos ahí a ver a Tito, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con nosotros los hombres. Para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndolos unos a los otros. Sabés que es interesante acá cómo lo va a definir el autor, porque dice, está bien, quizás las autoridades no cumplan con tus expectativas, pero no tenés que difamar, no tenés que ir y compartirlo con otros, no tenés que hablar acerca de esas personas o de las fallas que tienen. Obviamente que esa persona, como te decía, puede tener fallas así como las tengo yo. Y de hecho la Biblia va a decir eso. Nosotros también somos personas que fuimos perdonadas por Dios, somos pecadores que estamos en este proceso de conocer a Dios, pero no podemos demandar que las personas que están en nuestra autoridad sean perfectas, porque el único perfecto es Dios, el único que no me va a fallar es Dios. Y cuando yo demando, me genero muchas expectativas, es como que pongo a la persona como que me está debiendo, como que me dé algo. En cambio cuando yo no me genero expectativas de esa persona, cualquier cosa que reciba de ella va a ser una bendición, y no algo que me está debiendo. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, me gusta ahí también lo que enseña la Biblia, lo que enseña la palabra de Dios. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, va a decir, Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Sabes qué nos manda a ser Dios? No nos manda a difamar, no nos manda a buscar personas que piensen como yo, nos manda a orar por nuestras autoridades, nos manda a orar por esas personas que están guiándonos, los que están dirigiéndonos nosotros en su iglesia o en nuestra casa, o quizás en nuestro trabajo, porque dice que esas personas, en romano, va a decir Pablo, que esas personas son puestas por Dios, y cuando nos oponemos a ellas, nos oponemos a Dios. Y esto le pasa al pueblo de Israel, ¿no? Pero también en el día de hoy nos puede pasar a nosotros. Por eso, en primer lugar, la ofensa puede venir de parte de la autoridad, pero en segundo lugar, la ofensa puede venir de parte de los hermanos. Acá hay un ejemplo en el capítulo 10 de Marcos, vamos a acompañarme con la Biblia. En el capítulo 10 de Marcos hay una situación en la que, en el versículo 35, en la que dos de sus discípulos le piden algo particular al Señor Jesús. Dice, Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él le dijo, ¿qué querés que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. Ahora, ¿sabés cuál es la raíz de este problema? Que muchas veces estamos compitiendo, estamos comparándonos con otras personas. Ahora me decís, ¿pero qué fue un problema esto que le pidieron? Mirá el versículo 40, perdón, 40 y... Sí, sí, 40 dice, El sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todo. Porque el hijo de hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La raíz de este problema es que muchas veces queremos ser mejores o más y estamos acostumbrados a compararnos o a competir con las personas. No sé, en tu caso, pero en mi caso, mis papás desde chiquito era como que me decían todo el tiempo, ¿por qué no podés ser como tu hermana? Mi hermana se portaba bien, hacía caso, ayudaba en la casa y yo era un poquito más vago, un poquito más rebelde. Entonces mis papás estaban constantemente, ¿por qué no podés ser como tu hermana? Y lo decían realmente como para animarme o para tomarla de ejemplo, pero yo me sentía comparado. Ahora no solamente en casa, sino que en la escuela, mi hermana es un año más grande que yo y al año siguiente tenía los mismos profesores que había tenido ella. Y ella, como te digo, se portaba bien, tenía buenas notas y de repente yo era un poquito más rebelde, un poquito más chistoso, entre comillas, por así decirlo. Y los profesores se enojaban y me decían, ay, ¿cómo puede ser que seas tan distinto a tu hermana? Y me comparaban constantemente. Pero no solamente era culpa, o sea, lo generaban eso los profesores, sino que yo también estaba constantemente comparándome a ver quién tenía mejores notas, a ver quién se sacaba el mejor, quién tenía más cosas, quién tenía el mejor celular. Entonces estamos acostumbrados a un mundo que nos incita constantemente a compararnos y a competir con los demás. Y cuando nosotros buscamos esa posición, nos equivocamos y nos preparamos también para ser ofendidos, porque cuando vemos que otro avanza más que yo, me ofendo, me enojo, me pongo mal. Y ¿sabés qué es interesante? Que el Señor Jesús ahí va a decir, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, en el capítulo, en el versículo 40, no es mío, sino aquellos para quienes está preparado. ¿Sabés qué es el Señor Dios preparó para cada uno de nosotros un camino diferente? Y el hecho de que el otro sea, quizás ante mis ojos, más bendecido o más reconocido, lo que sea, no tiene nada que ver con el camino que Dios preparó para mí. Dios eligió un camino para que yo ande, y es particular y es para mí solo, no es para otro. Entonces que el otro haga algo en contra de eso, o que yo me sienta ofendido, o que está haciendo esa persona algo en contra de mi camino, no quita lo que Dios tiene para mí. Ahora es interesante, porque estamos viendo la ofensa colectiva. ¿Qué tiene que ver esto con la ofensa colectiva? ¿Cuándo esto se convierte en una ofensa colectiva? Bueno, ahí Hebreos lo va a definir de una manera muy particular. Hebreos capítulo 12, versículo 15. El autor va a llamar la atención de los lectores y va a decir, mirad bien. Va a decir como, atención, esto es muy importante. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabes lo que pasa cuando estoy ofendido generalmente? Voy y busco aliados. Busco personas que me digan lo que quiero escuchar. Me acerco, busco ahí un grupito que me diga, no, ¿sabes qué? Tenés razón, esa persona sí es competitiva, hace cosas malas contra vos. Y busco personas que me digan lo que yo necesito escuchar. Y en vez, y cuando lo comparto con una persona y me habla acerca de la Biblia, me dice que tengo que perdonar, me enojo también con esa persona. Y digo, no, voy a buscar otras que me digan que está bien mi pensamiento y que está bien esa persona que es mala contra mí. Y me termino enojando y ofendiendo y eso se genera una ofensa colectiva. Pero ¿sabes también en qué situación se vuelve una ofensa colectiva? Cuando, está bueno lo que dice acá, por ella muchos sean contaminados. Porque de repente si hay un amigo, una persona a la cual yo le conté que tengo un problema con otra, y esa persona se lleva bien y hace cosas con la otra persona, salen a comerlo, saluda para el cumpleaños, lo que sea, me enojo con esa persona porque digo, pero si yo te conté a vos lo que esa persona me hizo, ¿por qué estás lo más bien? ¿No te enojas vos también con esa persona? Y busco que los demás se enojen con esa persona que a mí me ofendió o que a mí me generó algo que estaba mal. Y ahí se vuelve una ofensa colectiva. Y dice, la Biblia es muy clara, dice que por ella muchos son contaminados. Cuando yo no resuelvo este problema, muchos son contaminados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me encanta también lo que nos enseña ahí Dios, en Proverbios 19.11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Es interesante ahí en el capítulo 12 también, que si después lo querés leer en tu casa está muy bueno, el autor de Hebreos va a hablar de que la vida es como una carrera, la vida cristiana es como una carrera. Y estas especies de raíz de amargura son, o ofensas, son obstáculos que se ponen. Me hace recordar a mí un poquito en los Juegos Olímpicos, cuando ahí los corredores van en la carrera de obstáculos y los pasan, que parece que están reentrenados los tipos de esos, los pasan como si no existieran. Y tienen una técnica ahí que no sé qué hacen tres pasos y lo cruzan ahí, siguen corriendo y siguen avanzando en su carrera. Pero acá el autor compara la vida cristiana como una carrera. Y sabes que muchas veces nuestra vida cristiana se detiene y no avanza porque nos frenamos atrás de esos obstáculos. Y cuando no perdonamos y cuando no pasamos por alto la ofensa, como dice acá el versículo, no avanzamos en nuestra vida. Y nuestra vida está detenida y quizás hace muchos años que somos creyentes, o quizás hace poco y en un momento creció nuestra vida, pero se detuvo y quizás tenga que ver con que necesitamos perdonar a una persona. Con que necesitamos pasar por alto. Porque es interesante porque yo no puedo decidir lo que siento, pero sí puedo decidir lo que hago con ese sentimiento. Yo me puedo sentir ofendido por una persona, pero tengo que pasar por alto. Y es esta la palabra que Jesús usa cuando en una situación viene Pedro y se le acerca y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Jesús le dice, hasta 70 veces 7. Cuando habla de perdón habla de pasar por alto. Y estos tipos que corren la carrera de obstáculos están entrenados para eso. Lo hacen una y otra vez y practicaron un montón en pasar por alto esos obstáculos y seguir avanzando en la carrera. Y de la misma manera nosotros tenemos que practicar esto de perdonar a las personas, de decidir pasar por alto, de que no me encierre. Porque muchas veces me genero un muro, un obstáculo, en el cual digo que voy a cerrar a esa persona porque esa persona no merece mi amor y no me doy cuenta de que el que termina cerrado soy yo. Y el que se detiene en la vida soy yo y no esa persona. Es tremendo pensar que cuando, una vez escuché un ejemplo que estaba muy bueno, que decía que cuando yo no perdono a una persona es como tomar un frasco de veneno y esperar que la otra persona se muera. Y no me doy cuenta que el más afectado o el primer afectado soy yo. Pero no solamente la ofensa puede venir de parte de la autoridad, de parte de los hermanos, sino que también la ofensa puede venir de parte de las personas a quienes servimos. Quizás en tu casa, quizás con tus hijos, quizás en un ministerio, quizás en la iglesia. Esas ofensas pueden venir de personas, también en el tercer caso, a las que servimos. Ahora, hay un ejemplo interesante ahí en Lucas capítulo 9, versículo 52. El Señor Jesús los manda a una aldea, a dos de sus discípulos, a estos dos justamente de lo que estaba hablando en el pasaje anterior. Vamos a buscarlo que se me frenó el celu. Capítulo 9 de Lucas, va a decir así. En el versículo 52, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto a sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sos, porque el Hijo de Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahora, es tremendo cómo estos discípulos, estos dos mismos que estaban buscando un lugar, dicen que se ofendieron y dijeron, Señor, vamos a mandar fuego y que los consuma. El Señor Jesús lo va a corregir, lo va a exhortar a que no pasa por ahí. ¿Sabés cuál es la raíz del problema acá que tienen ellos y que muchas veces podemos tener nosotros? La falta de amor. La falta de amor a la hora de servir a las personas. ¿Sabés por qué? Bueno, muchos de nosotros conocemos cuando la Biblia habla de amor, de amor ágape, de qué se trata, ¿no? De un amor que es desinteresado, de un amor que da sin esperar recibir algo a cambio. El amor que nos dio Jesús, el amor que nos dio Dios a nosotros, que no lo merecíamos, que a pesar de que hay muchas personas que lo rechazaron, Él igual dio la vida por cada una de esas personas, para que nosotros podamos tener acceso a Él. El amor que da sin esperar nada a cambio. Esa es la raíz del problema, que muchas veces nos falta ese tipo de amor. Y nos ofendemos cuando la persona de la cual estamos sirviendo no nos responde de la manera que estamos esperando. Quizás sea nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, que no valoran lo que yo hago o que de repente no muestran gratitud en su manera de actuar. Y eso me puede generar una ofensa. Ahora, obviamente, que mi hijo, mi esposa, tu esposo tiene que ser agradecido. Pero el problema está en que cuando no tengo ese amor desinteresado me ofendo ante la mínima respuesta que no cumple con lo que yo estoy esperando de Él o de ellos. ¿Cuándo se vuelve una ofensa colectiva esto? Proverbios 26, 20 y 21. Me encanta lo que dice acá este versículo. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbono para las brasas y la leña para el fuego y el hombre resilloso para encender la contienda. Sá que dar un ejemplo muy claro acá. Voy a dar un ejemplo de un fuego. Cuando a un fuego no lo alimentás, ¿qué hace ese fuego? Se apaga. No tiene con qué consumir. Entonces la Biblia va a usar ese ejemplo y va a decir si leña, si vos no le echás más leña al fuego, ese fuego se apaga, se consume y no va contagiando a otros. Pero nosotros cuando nos ofendemos, cuando una persona nos ofende, lo compartimos con otro, somos parte del chisme y eso agranda la ofensa. Y termina siendo, terminamos siendo como ese ejemplo de esa fichista de dominó, en la cual vamos destruyendo toda una obra tremenda que Dios quiere usarnos para hacer. Y en vez de ser instrumentos en las manos del Señor, somos instrumentos en las manos del enemigo. Y lastimamos y ofendemos y compartimos esa ofensa con otro, terminamos haciendo el problema mucho más grande, o el fuego mucho más grande de lo que podría ser. Porque como te decía, yo me puedo ofender, me puedo sentir ofendido por algo, pero eso pasa a ser una ofensa colectiva y destruye cuando yo lo comparto con otro. ¿Qué debo hacer entonces? Seguir el ejemplo de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. El autor va a decir, para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sabés que el Señor Jesús nos dejó el ejemplo, el mejor ejemplo que podríamos tener? Cuando le maldecían, cuando le decían algo, las mismas personas por las que él estaba muriendo, le decía, Padre, no tengas en cuenta estos pecados. Padre, perdonalos, no saben lo que hacen. Y nos dejó ese ejemplo máximo de que nosotros también, dice, nos dejó ese ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nos dejó ese ejemplo para que nosotros entendamos de que tenemos que dar un amor desinteresado, y es tremendo porque el Señor no nos va a pedir algo que Él no haya hecho por nosotros primero. Nos pide eso porque Él hizo eso con nosotros. Nos pide que tengamos ese amor por las personas porque Él lo hizo con nosotros. Pero ¿sabés qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros no buscamos, no tenemos un amor desinteresado, tenemos un amor propio. Buscamos nuestro beneficio, buscamos lo que a nosotros nos hace bien. Me llama mucho la atención o me anima el ejemplo de Moisés, ahí cuando en Números 13 dice que mandan unos espías y estos espías, bueno, vuelven de la tierra de los gigantes y se asustan y convencen a todo el pueblo de que se tenían que volver para Egipto. Y hubo dos que actuaron distinto, pero culpa de eso, iban a vagar 40 años en el desierto. Y Moisés también por todos esos problemas que había tenido con el pueblo de Israel, había reaccionado mal y el Señor le había dicho no vas a entrar en la tierra prometida. Ahora Moisés tenía todos los motivos para ofenderse, para ponerse mal, pero hay una oración que hace Moisés que es tremenda. Ahí en Números 14, versículo 11. Dice que Jehová, Dios, le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me vaya a irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Era una excelente oferta, yo lo hubiese aceptado. Y dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder y lo oirán los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Hasta ahí. ¿Sabés qué me llama la atención y qué me anima a mí? Que acá Moisés tranquilamente podría haber aceptado esa oferta de Dios, pero ¿sabés qué es lo que le preocupaba a Moisés? No le preocupaba su propia gloria, le preocupaba la gloria de Dios. Y por eso, a pesar de que el pueblo de Israel hizo un montón de cosas, habló mal contra él, acusó de su autoridad, fue en contra de lo que él decía, le generó un montón de problemas, él estaba más preocupado en la gloria de Dios que en lo que las personas le hacían a él. Entonces, a la hora de orar, oraba pidiendo porque se glorifique el nombre de Dios. Oraba pidiendo que no permita a Dios que pase alguna cosa, que ensucie su nombre. Pero nosotros muchas veces nos enojamos, nos ofendemos, porque estamos más preocupados por nuestro nombre que por el nombre de Dios. Jesús nos dejó ese ejemplo tremendo, tremendo de que se preocupó siempre por glorificar a Dios en cada una de las cosas que hacía. Incluso cuando sufrió ahí en el huerto de Getsemaní, le decía, Dios, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y nos dejó el ejemplo máximo para que sigamos sus pisadas. Ese día que le iban a traicionarle, lavó los pies a su discípulo. El que le iba a traicionar, se acercó, los sirvió. El que le iba a negar, le dijo, yo he orado por ti para que tu fe no falte. A Pedro. Los otros que iban a abandonarlo, iban a salir corriendo. Él se ocupó igual de esa última noche compartir tiempo con ellos porque tenía un amor desinteresado. Y esa es la raíz del problema. Y esa es la solución para nosotros. Buscar este amor desinteresado, que es una decisión más que un sentimiento. Es decidir servir sin esperar nada a cambio. Es el ejemplo que nos dio Jesús. Ahora, para ir cerrando, hay un versículo que me desafía mucho y me hace pensar cada vez que lo leo. Está en Juan 10.10. Que dice, el ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. ¿Sabés qué? Si yo, voy a dar un ejemplo, ¿no? Esto no está pasando, tranquilos. Si yo, me mandan un mensaje en este momento y me dicen que en otra iglesia están matando personas, ¿no? Y que están entrando y acribillando a todas las personas que están en la iglesia. Y me mandan ese mensaje y yo te lo cuento a vos y vos me creés. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí sentado esperando que venga esa persona? No, quizás salgas corriendo, quizás cierres la puerta, quizás te escondas en un lugar en el que digan, no, a ver si todavía me agarran la calle, así que me voy a esconder, pero cierren las puertas, trabémosla, no permitamos entrar esa persona que nos viene a matar. Si me creés, ¿no? Ahora, si no me creés, lo más probable es que te quedes ahí sentado y digas, dale, deja de hacerle el chistoso, ¿no? Y es interesante que Dios, en su palabra, nos dice que eso viene a ser el enemigo. Eso viene a ser, a matar creyentes. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, que se deleita en destruir vidas de cristianos. Pero ¿sabés cuál es el problema que muchas veces no le creemos a Dios eso? Y le abrimos la puerta a Satanás para que entre, le damos las armas y le decimos, toma, matá a esto, cuando somos parte de la ofensa colectiva. Somos parte de las armas del enemigo en vez de ser instrumentos en las manos de Dios cuando caemos en la ofensa colectiva. En cambio, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vino para que seamos libres, nos pagó el precio que merecíamos pagar vos y yo, nos liberó de la esclavitud, del pecado. Y muchas veces nosotros, cuando no perdonamos, cuando contaminamos, volvemos a ser esclavos de esa vida que Jesús nos liberó para que seamos libres. Quiero dejarte para terminar este desafío, el cual es un desafío para mí en primer lugar, el cual, te soy sincero, a mí muchas veces me cuesta tener este amor desinteresado, tener este amor, dejar de competir con mis hermanos, dejar de generar expectativas sobre mis autoridades. Pero es lo que enseña la palabra de Dios, no es lo que dice Emiliano, es lo que Dios quiere para mí, sabiendo que es lo mejor, porque ya demostró en la cruz que me ama y que quiere lo mejor para mi vida. Nuestra parte es creerle y obedecer y hacer lo que Él nos dice. Y los mayores beneficiados no solamente va a ser la gloria de Dios, sino que nosotros vamos a ser los mayores beneficiados. Me gustaría poder terminar orando pidiéndole al Señor que su palabra haga una obra a nuestros corazones. Y que si tenemos, si nos encontramos en una de estas tres situaciones ofendidos por la autoridad, ofendidos por los hermanos, ofendidos por alguna persona a la que servimos y nos falló, que podamos analizar cuáles son nuestras acciones. Pedirle a Dios que nos perdone y que nos ayude a tener un corazón como el que Él tuvo y tiene cada día con nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle a esto. Dios y Padre, bueno, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque ella es muy desafiante, Señor, nos enseña y gracias, Señor, también porque a pesar de que muchas veces te fallamos, vos tenés misericordia con nosotros y nos das una nueva oportunidad cada día. Ayudanos, Señor, a poder ser libres de la ofensa, ser libres de ser usados por el enemigo, Señor, y llevarte gloria a vos, que sos el único que te la mereces. Ayudanos a tener el corazón que tenés vos cada día con nosotros que nos das mucho más de lo que merecemos. Trabajar nuestros corazones, Señor, y que podamos volver a nuestra casa meditando en esto y llevándolo a la práctica en la semana. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, Emiliano, por el mensaje de la palabra. Sí, qué bueno es que podamos reflexionar en la palabra de Dios y en las cosas que nos pueden suceder en nuestra vida diaria. Eso me encanta cuando podemos llevar a la práctica lo que aprendemos en la palabra de Dios. Les animo a que continuamente seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque dice la Biblia que si somos solamente oidores nos engañamos a nosotros mismos. Así que bueno, ese es el desafío que Dios nos anima continuamente. Así que bueno, qué bueno escuchar la palabra de Dios. Quiero decirles dos cosas antes de retirarnos. La primera que quiero animarles y lo hago de corazón, hablándote como un pastor, como un amigo, también quiero hablarle a las personas que nos están mirando por internet. Saben que hay algo importante que nosotros podamos guardar nuestro corazón. Podamos, también como decía, habíamos compartido de Esdra, que él preparó su corazón. Y yo te animo a que continuamente puedas cuidar tu corazón y poder estar, que tu corazón esté en sintonía con lo que Dios quiere, ¿no? Buscá su palabra, buscá lo que, ser obediente, ¿no? A ella. Y el Salmo 63, uno dice, se las leo en la traducción del lenguaje actual, dice así, Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el, dice, en el más ardiente desierto, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Y me llamaba la atención, ¿no? La actitud de David hacia Dios, y esto es algo que uno tiene que cuidar y es algo que uno tiene que cultivar, ¿sí? Así que te animo, sobre todo en este tiempo, ¿no? Que estamos, tan especial que estamos viviendo, no permitas que tu corazón se enfríe, no permitas que tu corazón se desvíe, tenés que ahí mantenerlo, ¿sí? Con respecto al día domingo, hoy es el día del Señor, ¿sí? No permitas que tu corazón se distraiga con cualquier cosa, buscá a Dios, buscá a escucharle, los que están desde sus casas, busquen, escuchar, estar atentos a la palabra de Dios, los que vienen acá, vengamos con un corazón, con ansias, con ansias de escuchar lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Así que, les animo, les animo, animo a las personas que están desde sus casas, si vos ves que ahí estás, en un contexto donde no te podés concentrar, donde ves que la gente que está alrededor tuyo, también, no, 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 no está prestando, no tiene las ansias de buscarte, bueno, vení a notarte, vení aquí con tu barbijo a escuchar la palabra de Dios, a concentrarte en lo que Dios quiere decirte, ¿sí? cada día, y si venís acá también, vení con un corazón para prestar atención, ¿sí? con ansias te busco desde que amanece, les animo hermanos porque creo de corazón, y se los digo como con todo el cariño del mundo, que estamos en un tiempo donde cada uno tiene que cuidar su corazón, ¿sí? Y realmente tenemos que ser cada uno responsables, ¿sí? de que nuestro corazón pueda realmente estar conectado con el corazón del Señor, ¿sí? y estar ahí prestando atención a lo que Dios quiere decirnos cada día. Bien, esto es algo que quería decirles y otra cosa, la última, antes de que podamos despedirnos, ustedes saben que cada domingo le hablamos de lo importante que son los grupos pequeños, ¿sí? ¿por qué? ¿por qué decimos eso? Porque vemos que es importante también poder crecer en nuestra vida cristiana, tener amigos cristianos, tener personas que nos ayuden a seguir construyendo nuestra vida, relacionándonos unos con otros, ¿sí? que también yo pueda estar ayudando a otra persona. Por eso entendemos que es tan importante que nosotros la vida no la vivamos solos, ¿sí? sino que podamos hacer con otros amigos cristianos que me puedan ayudar y que en el medio esté la palabra de Dios y que podamos seguir aprendiendo y creciendo. Por eso deseamos de corazón que cada persona pueda encontrar un grupo pequeño donde crecer, donde ser amado, donde ser escuchado, esto es súper importante. No creemos que uno tenga que decir, bueno, mira, Rubén Gómez tiene que ir a tal grupo pequeño, ¿no? Que él encuentre el grupo donde se siente pastoreado, ministrado, donde él puede también ayudar a otros, ¿sí? Pero lo importante es que cada uno de nosotros pueda tener un grupo, ¿sí? donde pueda seguir creciendo. Este año la persona que va a estar a cargo de esta tarea es Nicolás Rivada, ¿sí? Y yo me encantaría también para que podamos tener un poco la idea de cuántos grupos pequeños hay o si una persona quiere abrir un grupo pequeño, nos encantaría que nos puedas contar, ¿sí? Para que nosotros podamos ayudarte y también te podamos dar las herramientas para organizar el grupo pequeño, ¿sí? Entonces, les pido a los que por ahí están buscando un grupo pequeño y todavía no encontraron o tienen el deseo de comenzar un grupo pequeño que se lo puedan contar a Nicolás, ¿sí? Así nosotros también podemos ver a qué personas por ahí están no están por ahí participando y poder animarlos, ¿sí? Para que todos podamos estar cuidados y contenidos y creciendo en una relación de amigos, ¿sí? Entonces, eso también quería contarles porque esto es muy, pero muy importante. Queridos hermanos, Dios los bendiga muchísimo, que tengan una hermosa semana, no se olviden antes de irse de poder anotarse para el próximo domingo. Dios les bendiga muchísimo. Gracias. 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 ¡Gracias!